Ok, vamos a comenzar con esto rápido porque está a punto de comenzar a llover, pero bueno Básicamente vamos a continuar lo del video anterior que es el wrap up de mediados de año con todo eso Pero esta vez estamos en un lugar más diferente todavía porque lo vamos a hacer personalizando un par de jeans Un par de pantalones de lona que si se recordarán en el anterior les dije como que había ido por nuevos Entonces los viejos los voy a personalizar, como pueden ver tiene un diseñito bastante sencillo Entonces mientras lo hago voy a ir hablando de los libros, pero bueno, espero que no llueva y pues sí Ok, ahí pueden más o menos ver el diseño El primer libro del que voy a estar hablando es otro de los que ya he mencionado bastante seguido Que es el de el poemario de Hikikomori, Dejarse morir, de la poeta Ruth Baides He dicho mil veces que me parece una cosa genial y pues sí, lo sigo mencionando que es increíble De hecho si no lo tengo ahorita es porque inmediatamente al terminarlo lo presté Porque así de mucho me gusta que pues simplemente voy a tratar de que la mayor cantidad de personas lo lea Por cierto decir que esta es mi primera vez intentando hacer algo de este estilo O sea no personalizar sino con este método si lo quieren ver así Entonces no sé si esta cosa va a funcionar Pero bueno, supongo que mientras se va haciendo ahí Veremos si va funcionando Segundo en la lista es Vostok del costarricense si no estoy mal Guillermo Acuna Que básicamente pues no voy a mentir Desde el primer momento lo vieron en el book haul que hice en el pseudoblog del día del libro Pues simplemente no lo entendí O sea primero que nada lo compré con una idea equivocada Y de ahí pues simplemente no lo entendí Es muy extraño Supongo que hace como una metáfora de como el lugar más frío del mundo La estación Vostok Con como la ignoranza de un amor Pero no sé Estuvo extraño No sé si se ve en la cámara Pero creo que si va funcionando Un poquito Ok Número 3 Supongo Este más o menos me duele Porque No sé El número 3 sería Las lunas de Júpiter De la escritura canadiense Alice Munro Alice Munro que es como Bastante bastante aclamada Pero lo que me duele Es que aunque sé Que el libro es así como O sea Obviamente puedo ver La importancia y la calidad del libro y todo eso Pero Siendo completamente honesto Pues no es para mí O sea O sea No sé Me ha parecido lento Muchas veces No pasa realmente nada Cosa que pues Obviamente Aporta Al mensaje Pero pues a mí simplemente No me No me llamo Así de simple Lo que sí Y parte de Por lo que puedo decir Que reconozco la La importancia del libro Y todo eso Alice Munro en ese libro Tiene como que los personajes Más reales Que he leído En Muchos años O sea Son realmente Reales Ahora mientras hago Como el último Pétalo De esta Viene Uno Un emocionado Es complicado Porque A partes iguales He hablado muy bien De él En unos videos Por cierto Hay un colibrí aquí Atrás de mí Síganme en mi Instagram Para verlos Ver los colibríes Del patio de mi casa Y yo estoy aquí Arruinándole su almuerzo Pero bueno He hablado Bien de él En unos videos Pero También En los más recientes He hablado Bastante mal Y es La palabra La parábola Del sembrador De la Estadounidense Octavia Butler Lo escuché en audiolibro Por cierto La narración Estuvo genial Y Pues es que Me gusta Porque tiene Como un Bastante buen análisis De un montón De cuestiones Sociopolíticas Y la misma Premisa De Dios es Cambio Me parece Acertada Pero Mi problema Es que Llega un punto En el que Simplemente El libro Se vuelve Como muy Hay un punto En el que Se siente Que es Puramente Teología Y al mismo Tiempo Queda un poco Corto Porque todo Lo de Dios es Cambio Se queda En Dios es Cambio No hay No hay Como otros Grandes Capítulos De Semia Terrestre Que seas Como Wow Entonces Eso Decepciona Bastante Al mismo Tiempo Tiene un ritmo Un poco Extraño Porque Lo que Pasa Es que Como que Empieza Bien Hay un De un momento En el que Se alarga Mucho Y de ahí Cuando ya Empieza A ser Cansado Pues Finalmente Avanza Pero de ahí Se vuelve Otra vez Como No sé Tiene un ritmo Muy extraño Dejémoslo así Entonces Pues si Estoy entre Que Es bueno Pero al mismo Tiempo Deja Muchísimo Muchísimo Que desear Y No sé Que la solución Final sea Solamente Como Formar Una Comuna Es como Un poco Extraño Para ser Justos Es ahora La primera Parte De una Trilogía Lastimosamente La trilogía Nunca la Terminó Pero Pues Tiene una Continuación Entonces Voy a Leerla Al menos Espero Leerla En algún Momento Pues Para ver Para ver Qué tal Ok Ya hice Otra De las Florecitas Esta es Una De las Pequeñas El libro Del que Vamos a estar Hablando Ahorita Va a ser Hierba Mala De la Poeta Y rapera Rebeca Lane Que de hecho Los hice en Desorden Antes de leer La parábola De sembrador O de terminarlo Leí Este Hierba Mala Pero bueno No importa Este es Otro Similar A La de Lunas De Júpiter Que Pues Lastimosamente No es que No vea La calidad Sino Simplemente No es Para mí Obviamente Yo no soy El objetivo El público Objetivo De Rebeca Lane Con este Poemario Ni de cerca Pero Pues Si Es de Admirar Como El valor Crítico Y El Como lo Directo Se siente Se siente Más o Extraño Leer poesía Así de Directa Porque Obviamente La poesía Es de Metáforas Y Similes Y todos Estos Recursos No para Oscurecer El mensaje Pero si Para Realmente Si Hasta cierto Punto Termina Oscureciendo El mensaje Entonces Leer poesía Así de Directa Y así de De Clara Se siente Un poco Extraño Extraño No en un mal sentido Sino solo Extraño Entonces Pues si Es Una cosa Interesante Si tienen la oportunidad De leerlo Leanlo Si no Obviamente Muchos de los Poemas Son Las letras De sus Raps Y de su Música Entonces Pueden buscarla En Youtube Y en Las diferentes Plataformas De música Voy a dejar Sus links En La descripción Y ahí Van a poder Como Apreciar Su arte Desde Uno de los Formatos En los que Ella Lo presenta El penúltimo De los que Les quiero Hablar Es un poco Extraño Pero es Este de acá Este si lo tengo Digital Y no lo había Borrado De mi Kindle Entonces Por eso Se los puedo Mostrar Es este Que se llama 516 De la Escritora Matt Es curioso Porque Lo leí Principalmente Por Trabajo No por Como Decisión Propia Entonces Usualmente Los que no leo Por decisión Propia Pues simplemente No los agrego En estos Wrapups Ni Nada Por el estilo Pero Leyendo esto No se me pareció Muy curioso Porque Primero que nada La autora Matt Es Muy joven Y cuando digo Muy joven Es Muy joven Tiene como 14 años Por lo que Eso ya me parece Bastante Loable Segundo Es un libro Juvenil Infantil Creo que Ahí en la portada Se leía Que eran Para un público De 13 años Pero Es como Un cuento De Terror Pero Lo Lo que me sorprendió Y por lo que Decidí hablar de él Es porque Joder Es Tremendamente Más perturbador De lo que Uno se esperaría Teniendo en cuenta Que es una niña De 14 años Por lo que Sí O sea Factor terror Sí que tiene Lo único Es que Dice Luego En el epílogo Que Todo el cuento Se basó En sus Pesadillas Así que Primero Que nada Pobrecita Segundo Al ser Eso así Si es cierto Que se pierde Un poco La línea Lógica Entonces Simplemente No tiene sentido Pues no tiene Lógica La forma En la que Están Unidas Los eventos Y ese tipo De cosas O sea Así de simple Y finalmente El último De los que Les voy a hablar Mientras Repaso Todo esto A todo esto Todavía lo voy a Detallar un poquito Más Y aparte Tengo otra parte Que tengo que hacer Pero pues Poco a poco Y tampoco Quiero que el video Se alargue Cuando lo termine Todo se los voy a mostrar Ya sea en Instagram O en otro video Que se vio O en este incluso Pero el último De los que les quiero hablar Es el bigote Del francés Emmanuel Carré 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 Como sea Este Primero que nada Decir que lo conocí Por Magui Del canal Bitácora De libros He hablado Su canal Infinidad de veces Porque los libros Que recomienda Son Magníficos Y Este No es Una Excepción Es Increíble O sea Es Absurdo Más no poder Trabaja Los temas Así como De identidad Pero los lleva Un absurdo Increíble También O sea Casi Comete el mismo fallo Que La parábola Del sembrador Con el ritmo De que En cierto punto Se vuelve un poquito Largo Pero rápido Como eso Cambia Y llega A un final Como O sea El ritmo Es tan rápido Y pasan tantas cosas En tan poquito tiempo Que es Una Lectura Magnífica O sea Por favor Si pueden Que es En fin Es muy Perturbador Estétrico Por lo que no No lo lean a la ligera Pero Es una lectura Magnífica Así que si pueden Leanlo Por favor Pero bueno Sé que no me veo Precisamente En la cámara Solo ven Mi manita Y espero Que se esté Grabando el audio Y que no sea Como en el video Pasado Que por alguna razón No se grabó El micrófono Pero bueno Aquí Supongo que lo vamos A ir dejando Por hoy Ahora si ya Termino con Todo lo de La primera mitad Del año Déjenme abajo En los comentarios Que les pareció Todo Que les parecieron Mis lecturas Cuál les llamó Más la atención Cuál no Cuál leerían Cuál es no Cuál es pues No sé Díganmelo todo Abajo en los comentarios Pero nada Supongo que Hasta La Siguiente Díganmelo todo